Baby, dime la verdad ¿Qué carajo no pasa? Que ya nada es igual La costumbre rutina No se adorme si el cobra Y hasta pa' contestarme Ahora te demoras Dejamos los polvos antes de dormir Y los buenos días también al despertar Creo que lo nuestro sí tenía fin O tal vez le llevo la fecha y cajo Si ahora es cuando te beso Siento que me congelo Que no siento reales lo que quiero Como es si nos pasamos a cero Me quedan los recuerdos Sabes que fui sincero Pero en tu cuerpo ahora soy extranjero Como es si nos pasamos a cero Y quiero que vuelvan los días Cuando te ponían sin que te lo diga Era María la venida que teníamos Yo estaba seguro que esto cambiaría Baby, mala mía Cuando ya no hay loba No valen los méritos La primera vez fue obvio Me quedé varios días de insomnio Pensando en cómo tenerte de nuevo Porque probarte fue tocar el cielo Ya te saqué de mi fondo Y que tus piernas extrañen mis hombros Seguí la puerta abierta pa' que te fueras Mi mamá me dijo que contigo no era Cuando te beso Siento que me congelo Que no siento reales lo que quiero Como es si nos pasamos a cero Me quedan los recuerdos Sabes que fui sincero Pero en tu cuerpo ahora soy extranjero Como es si nos pasamos a cero Y quiero Baby, dime la verdad Para una pasa, cada uno es igual Después tu muerte viene en esa hora Se apagó De tu papel te está en la hora Te demoras Es el bien se pa' Se to' Solo pa' lo Se to' Solo pa' lo 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 Solo pa' lo